Todo lo que has vivido hoy tienes que dejarlo atrás. ¿Puede ser difícil? Sí, claro que sí. Y por lo que veo te has ido de la iglesia por las críticas, ¿sí? Sí. ¡Equivocado! Cuando te das cuenta que todo el mundo te ha fallado, tienes que entender que Dios jamás se fallará. Es que yo le hablo y él no me escucha. Eso es mentira. Claro que te escucha, hijo. Repite conmigo. Dios nunca me falla. ¿Qué? Dios nunca te falla. Siempre estará contigo. Dios nunca me falla. No más solo estaré. Porque Dios no me falla. Ya no temeré. ¡Bah! Él quiere amarte y limpiarte tu ser. Con Dios serás feliz. ¡Oh, tan feliz! Dios nunca te falla. ¿Dios nunca me falla? El hombre te falla, pero Dios no. ¿Y cómo lo veo? Aunque no lo veas, él está en ti. ¡Bah!